¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a Vlogmas día 19 ya. Me he visto otra vez con la maletita porque me vuelvo a ir de viaje, es un viaje un poco más express. Voy a ir a Madrid por un día y medio porque tengo hoy la cena de la agencia en la que estoy. En una hora voy a coger el AVE de Sevilla, Madrid. Es un trayecto como de dos horas y media, voy sola, claro, y ya me he buscado el entretenimiento perfecto y os lo quería compartir. Me encanta poder daros a compartir servicios que sean verdaderamente útiles para vosotros y este vídeo es en colaboración con Nextory, que es un servicio de e-books, de audiolibros y de revistas online, que es perfecto tanto si te gusta leer como si prefieres descansar la vista y solo escuchar o si prefieres una lectura más ligerita. En Nextory pagas una tarifa mensual y con eso tienes acceso ilimitado a cientos de miles de e-books, de audiolibros, a cualquier hora y en cualquier momento, simplemente en la aplicación, en la tablet o en el móvil, así que te lo llevas contigo sin que ocupe espacio. Tienes cinco tipos de planes para elegir y uno de ellos es familiar, así que varias personas pueden utilizar la misma cuenta. Y precisamente creo que os lo comparto en el momento perfecto porque es en esta época cuando hacemos esos viajes largos para reunirnos con nuestros familiares o porque tenemos las vacaciones y esos trayectos pueden hacerse muy pesados, que me lo digan a mí, que he hecho viajes de 11 horas en autobús, pero escuchando un audiolibro se te pasa volando. Y a mí que me encanta la ASMR, me resulta súper relajante la voz tan clara del narrador, sin ruido de fondo. Os enseño la aplicación para que veáis cuantísima variedad hay, lo guay es que puedes ver tanto los géneros como por series. Si quieres comenzar una trilogía, por ejemplo, me recomiendo sobre todo de thrillers y de cocinas, que es lo que más he estado mirando. Mi género favorito es el de suspense, crimen, suelen ir un poco de la mano, un poquito de terror también me gusta, así que concretamente os voy a recomendar dos libros que son de la misma autora, forman parte de una trilogía. La autora es Karma Chaparro, el primer libro es No soy un monstruo y el segundo La química del odio. Y eso ya me los he terminado y ahora me falta la tercera parte de la trilogía que se llama No hay excepciones a tu padre y es bastante nueva y la voy a comenzar ahora cuando me vaya en el ave. El eje central de estos libros, como suele ocurrir en las novelas policíacas, es La inspectora, que se llama Ana Arén y en los tres libros tiene que resolver crímenes diferentes. Y además estos crímenes suelen tener algo que ver con su vida personal, con su pasado, algo que todavía tiene pendiente que resolver. Y además se enviendan en Madrid, que me encanta leer cosas que luego estoy en ese lugar y como que me lo puedo imaginar un poco. Y vosotros, tanto si queréis conocer estos libros que os digo, como si preferís otros géneros, podéis acceder a Nextory gratuitamente durante 45 días. Podéis hacerlo clicando en el link que os dejo en la cajita de descripción y el código que tenéis que poner es VIOLETA45, porque son 45 días. Y así podrás probar Nextory y vivir historias nuevas cada vez. Precisamente esta vez yo no llevo ni mochila, llevo bolsito. Así que el móvil y los auriculares. Me pongo los zapatos y el abrigo y nos vamos. Un rato, oye. Voy a enseñar la habitación del hotel. Se entra por aquí. Aquí tenemos a Esther mirando cómo se hace la prueba de antígenos, que nunca me la he hecho. Y ella es una experta al parecer. Ya veo, ya. Cada una estamos en una habitación, no es que estemos compartiendo. Pero las habitaciones son dobles. Voy a enseñar el baño. El baño, muy mono también. Es de ducha porque es que en realidad los hoteles modernitos de ciudad ya no tienen bañera. Aquí el espejo en el que me voy a maquillar esta tarde. Este de aumento, que nunca lo uso, me mareo. El grifo súper modernito también. Salimos al balcón. ¡Ay, qué es esto de cristal! ¡Qué chulo! Bueno, aquí está. Nombre del hotel Petit Pala. ¿Qué tiene? ¿Qué para allá? Lo voy a juntar, lo voy a meter. Ah. Es que ahora lo vais a ver. Tengo una cosa rarísima. Sale. Yo no tengo marco. Pero es que hay una cascada. La en que hace una cascada en el centro de Madrid. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo está la habitación luego. Y lo demás nada, muy elegante. En mi casa la tele es grande, pero esta es mucho más grande. Esta debe ser, no sé, 60 pulgadas, no sé. El armario para guardar la ropa, que seguramente meteré el vestido porque ahora mismo estará un poco arrugado. Y el minibar, súper moderno también, que ya he bebido agua. Y ya está. Venga. Estoy muy nerviosa. ¿Ya sabes cómo hacerlo? Sí. Y arriba fuerte, que no te vayas a mí. Ay, que me tiran, te lo juro, parece que tengo algo. Pero porque te da nervio el palo. Sí, nerviosa. No, me da nervio el resultado, la verdad. A ver, sale el palo que se me dice a 2,5 centímetros de profundidad. Eso es eso, tío. Lo vas a sentir, ahora te vas a reír. Voy a vivir a estar dando tronco a medir un otro palo. Es que no lo sé. Por ver el palo. No, vamos, está metiendo lo que es el de este, ¿no? Claro, pero vamos. Ay, no sé. 3,4, lo dejas a un tiempo. Ay, hace cosquillas. Sí, hace cosquillas. De moco. No sé. ¿No lo quiero meter? Ay, venga, va. Muy bien. Hombre, aprieta un poco porque lo lógico es que el moco haga reacción con el líquido, ¿sabes? O sea, que se tienen como que juntadas dos sustancias. La T, cuando pasa la T, la T, si la T se ha marcado es que eres positivo. Entonces, cuando pasa la T y no hay ninguna marca, voy a estar aquí. Ah, no. ¿La T se ha marcado? No, no, pues ya está. ¿Seguro? Es que yo, como he sido positiva, se identifica. Cuando eres positiva, la T se marca súper rápido. Una marca roja, así, va. Nada más que pasa la saliva y ya lo estás notando. O sea, que no. ¿Ya pasa la T aquí? Yo creo que sí. Si no se ha marcado ya, es que... Ay, Dios mío. ¡Bien! A ver, a ver cómo está la habitación. Está muy rando. O sea, es lo más rando que he visto en Madrid. Ay, tía, qué guay, ¿no? Qué pacífico, ¿no? A levantarte. Bueno, mira qué mal rato. Vamos a ir ahora a Esther y yo por Gran Vía. Vamos a ir a Primark, a la comisaría, a lo de mi DNI. Y vamos a comer otra vez el Naked Uncated. Sí, fui el viernes, el sábado pasado, al mismo local además. Pero queda aquí al lado, es saludable y Esther no lo conoce. Esther ha seguido mi consejo y ha pedido las quesadillas, que yo las pido siempre. Y esto es como un pico de gallo, pero de pimiento rojo. Está buenísimo. Sí. Y yo me he pedido el gofre, que lo he pedido por primera vez en la vida. En verdad, es un poco raro porque el gofre está hecho como de tortilla de patata. Entonces es raro porque le he puesto un huevo encima, ¿sabes? Pero bueno, tiene muy buena pinta. Con tomatitos, salsa de tomate, pesto y aguacate. Acabo de llegar a la habitación y no me había dado cuenta, o es que antes no estaba, de este mensajito que me habían dejado del hotel. Por favor, qué gracia, me encanta la postal. Pero es que además con dos mandarinitas para merendar. Que quería deciros que me hace mucha ilusión estar aquí. Primero, por el evento que vamos a hacer. Segundo, porque me gusta estar en Madrid. Y tercero, y más concretamente en este hotel, porque yo ya me alojé en este hotel. Lo que pasa es que se llama de otra manera. O sea, sigue siendo el mismo grupo del Petit Palace, pero ahora se llama Petit Palace Plaza de España, porque está súper cerca. Y antes se llamaba Petit Palace San Bernardo, porque está en la calle San Bernardo. Y yo vine aquí en 2013 con Manuel. Fue nuestro primer viaje de pareja, acabamos de cumplir 18 años. Y nos alojamos aquí. Lo que pasa es que han cambiado mucho las habitaciones, la decoración y todo eso, porque lo han reformado. Imaginaos, en 8 años pues ha cambiado mucho. Ah, y también es la primera vez que me alojo sola en una habitación de hotel. Ahora tengo que subir el vlogmas de hoy, que lo suelo subir a las 5, pero no me he dado tiempo porque estaba afuera. Y me voy a pegar una duchaza con el hidromasaje. No me quiero lavar el pelo, porque ya lo tengo limpiado ayer. Si os digo que no sé cómo funciona esto. Hay muchas ruedas. Uy, 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 uy. Me he puesto el pijama por ponerme algo mientras me maquillo. Me he traído un montón de pestañas y mirad la forma que he encontrado para poner los aros. Como esto es, como una redecilla. Metí así y hoy ya no se mueven. Me he traído mil cosas de perfumes, de cremas, de maquillaje. En verdad, bueno, lo básico, en verdad. Vamos a empezar primero con la rutina facial. Esto que ya os les he enseñado todo por Instagram. Os hice unos stories de rutina. Y esto es lo primerito por toda la zona de la ojera. Y es súper agradable porque está fresquito. Desde lo del palo me duele un montón la cabeza. Así que este masajito lo necesito. Lo siguiente es la crema hidratante. Lo tenía que haber metido en el minibar. Y ahora sí que estaría fresquito, de verdad. Lo siguiente va a ser el corrector este que tiene un serum antes. Y a mitad de esta zona siempre se me queda muy seca. Y se me nota mucho el corrector ahí dentro de los poros. Así que me viene súper bien. Como ahora mismo estoy muy blanca, voy a mezclar dos correctores. Y en realidad me lo pongo por toda la cara. Este lo quiero como si fuese una base. Y ahora mezclo los dos colores y me queda el de mi piel. Un poco de bronceador. No me acordaba que tengo esta. Que es mucho más festiva, pero no sé. Solo es purpurina. No sé si ponérmela. Marrón, simple. Que se note la línea. En plan rabillo. Me lo he puesto también por debajo. Ahora el eyeliner. Ahora la máscara. Vale, una capa puesta. Espero que se me seque y le pongo la otra. Voy a pasar a la pinta a la vez que siempre le pongo el mismo, aunque sea de base. Y en verdad de cara ya estaría. Yo me quería maquillar de una forma un poco más especial, pero es que lo intento y no me sale. Como que intento arriesgar un poco y me creo que estoy arriesgando, pero luego me veo fotos y digo, pero sigo igual que siempre. En cuanto al pelo, espero por Dios que me dé tiempo condulármelo todo. Voy a hacer dos capas. Esto no está lo suficientemente caliente. Mientras esto se calienta me voy a ir vistiendo. Y esto de aquí no es una americana, ¿eh? Es el vestido que me voy a poner, que obviamente va cerradito. El color me parece chulísimo, súper raro, como que no se suelen hacer los vestidos en este color, ¿no? Y lo compré como por 23. Está súper bien, pero en blog más anteriores habéis visto el problema que he tenido con los botones, que le he tenido yo que coser uno. Me he traído este sujetador solo por si acaso se me veía un poquito que por lo menos fuese bonito. Es de Primark. Yo no sé si lo tienen todavía, pero suelen tener estas colecciones, que es un set completo por 6 euros. Lo he visto con purpurina, pero es que este es del año pasado. No llevo medias porque en realidad va a ser del hotel al autobús, del autobús al hotel prácticamente. Pero me voy a poner esto por si acaso se me vea algo. Por lo menos que no se me vea la ropa interior. Bueno, ya listas. Me falta una lestaña. Ah, ¿todavía? Yo ya me la he puesto, pero es que no se nota, tía. Bueno, pues ya está. Ya está moliendo, ya está moliendo chicos. O sea, es así. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!